¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Un saludo en directo, señal desde el Municipal de Lloret, donde está a punto de empezar esta jornada Lloret de Marra. Ahí tenemos ya los dos conjuntos apostados sobre el terreno de juego. De ella gustera preparándose para saltar al terreno de juego. Y de nervios, como es lógico, empieza el partido. Primer balón para el Villarreal. Buena jugada ahora por el sector derecho del conjunto Gerundense. Ojo el control con el pecho, el disparo, rebote, a punto estuvo de llegar. Colón dentro del área. Gol, 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 gol. Se pide fuera de juego. Vamos a ver qué dice el VAR. El gol de Montero que de momento puede que suba en el marcador. Y ahí vemos cómo se da cuenta de la situación. Álvaro Fernández pide calma a sus futbolistas porque va a ser sometido a revisión este gol. Y enseguida lo veremos si recibió o no en posición antirreglamentaria. Parece que cada vez los jugadores van asumiendo más el hecho de que el VAR existe y que tiene que intervenir. Pues no hay fuera de juego, va a ser gol. Va a ser gol. El control. Y el gol, el remate con pierna derecha. Quien habilitaba en esa acción a Montero era Juan Carlos Quires. Que ahí estaba un poquito más retrasado en la jugada y sí habilita. Pues yo creo que lo va a conceder, ¿eh? Soto Grado lo va a dar ese gol a instancias del VAR. Ya que en el momento del golpeo está en posición correcta ahí Montero. Y por lo tanto tiene pinta de que va a subir al marcador. Buena combinación ahora entre Fernando Muriel y Íñigo para desbancar esa presión. Quería tocar de escuela y el jugador del Villarreal. Ojo del robo dentro del área. Sigue todavía el balón. Madre mía, qué asistencia. Madre mía, qué golazo. Madre mía, qué asistencia. Madre mía, qué golazo. Qué barbaridad. Qué barbaridad de gol que acaba de marcar el Villarreal en un sello postal. Acaba de conseguir ese gol sobre todo por la asistencia, ¿eh? Qué barbaridad de gol. El gol que consigue Álvaro. Pero sobre todo hay que darle mucho valor. Primero la presión. Y después, fíjense. Qué jugada. Como la pisa y de taco. Pam. Balón a su compañero. Final del partido. Acaba el tiempo reglamentario de estos cuartos de final. Entre la Unión Esportiva y Agustera y el Villarreal. Club de fútbol. Con empate a uno. Eso quiere decir que nos vamos a los penaltis. Se va a decidir el pase a las semifinales. Por un lado del MIG 2019 en categoría A1. En la categoría... En la categoría... ¡Un gole! ¡Un gole! ¡Un gole! ¡Un gole! ¿Qué tal amigos? Ya estamos de vuelta desde el Municipal de Iret. Porque esto está a punto de empezar. Está a punto de empezar la tanda de penaltis. Que decida quién de estos dos equipos... Si Agustera o Villarreal... Van a estar en las semifinales del MIG 2019. Vemos el sorteo ya. Para quién va a lanzar antes... La tanda de penaltis se va a realizar en la parte izquierda de la imagen. Como pueden ver. Y ahí vemos al guardameta. El Yagustera a Gerard Asparo. Preparado. Para la tanda de penaltis. Jaime también se prepara. Los dos porteros ya dispuestos. Y ya se han escogido los lanzadores. Veremos cómo se desarrolla esta tanda de penaltis de momento. Lo que podemos explicar del partido es que ha seguido un guión muy concreto. El Yagustera defendiendo con muchos hombres por detrás del balón. Con esa línea de cinco atrás. Con tres en el centro del campo. Y con dos puntas. Pero con todos sus efectivos durante la mayor parte del partido. Metidos en su propio terreno de juego para defender. Y el plan le salió bien hasta el minuto ocho de la segunda mitad. Donde consiguió además el gol que le adelantaba en el marcador por parte de Montero. Pero después venía la magnífica maniobra dentro del área del Villarreal. Una auténtica genialidad para devolver el empate. Y provocar esta tanda de penaltis que empieza ya. Ahí viene Marcos Holguín. En el punto fatídico. Desde los once metros. Va con pierna derecha. El disparo. La llegó a tocar. Ahí Gerard Asparo. Primero del partido para... De la tanda mejor de hecho para el Villarreal. Que se adelanta. Que toma la iniciativa. En esta... Serie de... Desde los once metros. Que va a decidir como decíamos el pase. A la siguiente ronda. Va Casanovas. Uno de los delanteros que participó en este partido. Que entró en la segunda mitad. Y que va a tener la responsabilidad de... Devolver el empate. A la tanda de penaltis. Ahí viene el lanzamiento. Con mucha calma. Marca el primero del de Agustera. Empata la tanda. Casanovas. Que con mucha tranquilidad. Batió engañando... A Jaime. Ejecutando el... Disparo. Al lado contrario. Por el que se tiró el guardameta... Del Villarreal. Que va a lanzar su segundo penalti. Se prepara bajo palos Gerásparo. Va a ser Alex Forés quien lo lance. Este balón se movió. En consecuencia del viento parece. Ahora sí. Está plantado de manera adecuada. Ahí viene Forés. El lanzamiento. Y gol. El segundo para el Villarreal. Que vuelve a llevar la iniciativa. En la tanda de penaltis. También con mucha calma. Con mucho rosiego. Remató ahí el delantero del Villarreal. Mucha calma Alex Forés. Consiguió transformar la pena máxima. Que le vuelve a dar la ventaja. En la tanda de penaltis. Iker Díaz. Asume la responsabilidad. En el segundo penalti. Que va a votar. El conjunto gerundense. Ahí va con pierna izquierda. El lanzamiento. Y el gol. Le empata. Nuevamente la tanda. Engañando. A Jaime. Le felicita. Su compañero. Se infunde en ánimos. Mutuamente. Especialmente. Iker Díaz. Ayer es Paró. Que es quien. Ahora va a tratar. De conseguir que su equipo. Lleve la iniciativa. En la tanda. Parándole a un posible penalti. Que vaya a lanzar. Ahí lo vemos. Fernando Muriel. Que se prepara ya. Cogiendo el balón. No quiso ni mirar. Gerard es Paró. Que quiso. De alguna manera. Iniciar esa batalla. De nervios. Entregándole el balón. En una imagen clásica. Que vemos en el fútbol profesional. Pero ahí el colegiado. Yo creo que no se lo permitió mucho. Ahí viene el lanzamiento. El disparo. Y el gol a la escuadra. Sensacional. Con qué calidad transformó el penalti. Con qué tranquilidad. Fernando Muriel. Ahí vemos la repetición. Cómo la puso a la escuadra. Colocadísima. Prácticamente tocando al palo. Y muriendo en el lateral interno de la red. Y a quién vemos ahí. Botando el balón y dirigiéndose a los 11 metros. Pues no es otro que Mar Montero. El autor del primer gol del partido. Quien va a intentar igualar la tanda de penaltis. Ahí viene el lanzamiento. Pierna derecha. Punto. Estuvo de pararlo Jaime. Le pasó justo por debajo del cuerpo. Fue ese balón al guardameta del Villarreal. Ahí tenemos la repetición. Qué mala suerte ha tenido ahora el guardameta del conjunto castellanense. Que toca el balón y justo le pega. Primero le pega entre la manopla y el brazo. Le da en el cuerpo. Y ya con la inercia. Ahí se va hacia adentro. Y no consigue parar ese disparo. Que se transforma en el tercero del Yagustera. Por lo tanto vuelve el empate. Y ahí va nuevamente el Villarreal. Lanzamiento con pierna derecha. La paró Jarás. Paró. La paró el guardameta del Yagustera. El disparo de Richard Franco. Que es bloqueado con esa mano derecha de Gerás. Paró. Que va al suelo. Perfecto. Intuye el lanzamiento. No iba muy colocado. Pero sí. El mérito del guardameta del Yagustera es intuir el custodio. Y sobre todo la toma de decisiones. El hecho de no ponerse nervioso y aguantar lo máximo posible para adivinar la trayectoria del lanzamiento. Turno para Paul Llobera. Que le puede dar la ventaja en la tanda de penaltis. Ahí viene el lanzamiento y el gol. Se adelanta. 4 a 3. En la tanda el Yagustera. Si falla ahora el Villarreal. Esto se acabó. Y el conjunto gerundense sería equipo de semifinales. El central que lo celebra. Y ahora toda la responsabilidad del mundo para el jugador del Villarreal que se dirige sobre el punto de penalti. Se prepara ya para ejecutar Carlos Mangada. El futbolista que realizó esta magnífica maniobra para empatar. El disparo con pierna izquierda. Haciendo gestos Gerard Asparo para intentar desestabilizar a su adversario. El golpeo. Madre mía. Qué golazo. Espectacular. Cómo resolvió el penalti con ese Panenka. Gerard Asparo que le hacía gestos para intentar desestabilizarlo. Pero yo creo que ahí le quiso devolver el gesto Javi Berenguer con ese maravilloso lanzamiento de penalti. Y bueno, pues ahora todo depende de David López. Que si marca, le da el pase a las semifinales a su equipo. Uno de los especialistas a balón parado de este equipo. Que se dirige hacia el balón. Pierna derecha. El golpeo. Y Agustera estará en semifinales. Transforma el último penalti. David López. Y le da el pase al conjunto gerundense. Para las semifinales. Dando una de las sorpresas sin duda. Porque el Villarreal venía como uno de los favoritos. Y se queda fuera después de un trabajado triunfo de Agustera. Que defendió todo lo indefendible a lo largo del partido. Se adelantó en el marcador. Empataba a falta de cinco minutos. El Villarreal pero al final se quedó fuera en la tonda de penaltis. Por lo tanto ya tenemos el primer semifinalista de la tarde. El Agustera que se enfrentará al vencedor de los siguientes cuartos de final. El que viene ahora, el que van a poder presenciar aquí mismo. Por lo tanto no se lo pierdan. Sigan conectados y sigan disfrutando del MiG 2019 hasta ahora.